Glee es una de las series más populares del canal Fox y Rachel Berry, una de sus protagonistas, ha tenido varios cambios de looks, pero sin duda, uno de los que más sobresale son las mechas californianas que le vimos en la cuarta temporada. En nuestra sección Consiguen Look, de la mano de una importante marca cosmética, les enseñamos a lucir como ella. Hola, buenas tardes, soy Candida Barraza, hoy vamos a recrear el estilo californiano de Rachel Berry, de la serie Glee, en Natalia Godoy, nuestra modelo. Bueno, tengo un registro fotográfico, puedo darme percepciones aquí dentro de lo que es la naturalidad que me hace, que me encanta. Quiero contarte que californianas es un estilo que se viene llevando hace mucho tiempo y llegó a Colombia dando el boom. ¿En qué consiste californianas? En iluminar solo las puntas con un estilo de degradé, eres perfecta, tu cabello es natural, es sano, vamos a recrear este estilo con un tono muy claro para dar esa iluminación en tu rostro. Tu tono de piel va a resaltar muchísimo más, tus rasgos físicos van a resaltarse mucho más, entonces pues nada, siento que eres perfecta para el tema. Este estilo californiano lo que hace es recrear un rostro mucho más joven, mucho más iluminado, ve un maquillaje bastante fuerte, se ve súper natural y adicional a eso pues lo más importante que el caballo se ve totalmente sano. Bueno, como primer paso lo importante es tener el cabello totalmente desenredado, lo estoy peinando para desenredarlo y también tener pinzas para hacer la distribución o la segmentación del cabello. La técnica que voy a utilizar en Natalia es una técnica en donde divido el cabello en tres partes iguales, lo importante acá es tener pinzas pues para asegurarnos de que no se nos suelten. Y el procedimiento siempre va a empezar desde la última capa, súper importante que en la última capa tengamos en cuenta que hay que hacer la distribución, partir esta última capa en dos y luego segmentar en mechones. Y lo que más importa de todo esto para la técnica de californianas es el cepillo espor. ¿Ves? Con esto vamos a tener contacto siempre de medios a puntas en el cabello. Lo clave y lo importante y fundamental de este procedimiento es siempre mantener la impregnación del producto a la altura del mentón. Terminado el tiempo de exposición del producto en el cabello de Natalia, que fueron 20 minutos, procedemos a lavar el cabello. Antes del cepillado lo que voy a hacer es aplicar un producto universal, se llama óleo extraordinario. En este caso como Natalia tiene el cabello liso, pues voy a aplicar este producto solo de medios a puntas y adicional a eso es súper bueno porque tiene un protector de 230 grados centígrados que me protege sobre los efectos caloríficos del secador y la plancha. Terminado el estilo californiano en el cabello de Natalia, maquillaré sus ojos con un look Smokey Eyes. Bueno Natalia, creo que hemos conseguido el look de Rachel Berry, un estilo muy californiano con puntas iluminadas en su cabello, un maquillaje muy iluminado en ojos, un efecto Smokey Eyes, unos labios muy naturales y siento que lo hemos sabido imitar. Tienes un rostro muy fresco, puntas iluminadas que realzan mucho tus facciones y pues espero te haya gustado. Me encantó, gracias.